Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, junto al mar de Tiberias, y lo hizo de esta manera. Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos, Simón Pedro les dijo. Iré a pescar. Ellos contestaron, nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca, y toda aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Hijos, ¿acaso tienen algún pescado? No, aún nada. Echen la red al lado derecho de la barca, y hallarán. Entonces la echaron. Y no podían sacarla. Por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro. Es el Señor. Oyendo Simón Pedro, que era el Señor, se puso la ropa, porque se la había quitado para poder trabajar, y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca, arrastrando la red llena de peces, porque no estaba lejos de tierra, sino a unos cien metros. Cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas, y un pescado colocado sobre ellas, y pan. Traigan algunos de los pescados. Simón Pedro subió a la barca, y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, ciento cincuenta y tres en total. Y aunque había tantos, la red no se rompió. Vengan, y desayunen. Ninguno de ellos se atrevió a preguntarle, ¿Quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan, y se lo dio. Y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos, después de haber resucitado de entre los muertos. Acabando de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro. Simón, hijo de Juan. Tú me amas más que estos. Sí, señor. Sabes que te quiero. Apacienta a mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez. Simón, hijo de Juan. ¿Me amas? Sí, señor. Tú sabes que te quiero. Pastorea a mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez. Simón, hijo de Juan. ¿En verdad me quieres? Pedro se entristeció porque le había preguntado por tercera vez si lo quería. Pedro contestó. Señor. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. apacienta a mis ovejas. Sí. En verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto le dijo Sígueme. Pedro volviéndose vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba el mismo que le había preguntado Señor ¿Quién es el que te va a entregar? Pedro al verlo preguntó Señor ¿Qué hay de este hombre? Si yo quiero que él se quede hasta que yo venga ¿A ti qué? Sígueme. Por eso el dicho se propagó entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría sino si yo quiero que se quede hasta que yo venga ¿A ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió esto y sabemos que su testimonio es verdadero y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo que si se escribieran en detalle pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. El apóstol Juan dijo que el propósito de este evangelio es que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Al escribir estos eventos Juan nos exhorta a creer y confiar en Jesús quien pagó la penalidad de tus pecados al morir en la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda sino que tenga vida eterna. En verdad les digo aquel que escucha mis palabras y cree al que me envió ya tiene vida eterna. Y esta es la vida eterna que te conozca de a ti el único Dios verdadero y a Jesús el Mesías a quien has enviado. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías el Hijo de Dios y para que al creer tengan vida en su nombre. Esto significa dos cosas. Primero tenemos que estar de acuerdo con Jesús que hemos pecado en contra del Dios Santo y que hay errores en nuestras vidas no importa lo pequeños que parecen ser. Y tenemos que confiar en el hecho de que Jesús pagó completamente por nuestros pecados con su muerte en la cruz. la muerte que nosotros merecíamos y cuando hacemos esto inmediatamente Dios nos da libremente la vida eterna. Ahora cuando el apóstol Tomás enfrentó esta realidad solo pudo exclamar mi Señor y mi Dios. En este momento si estás dispuesto tú puedes tener paz con el Dios viviente haciendo la siguiente afirmación. Yo confieso que he pecado contra el Dios perfecto. Yo afirmo que la muerte de Jesús en la cruz pagó completamente por mi pecado. Yo confío solamente en que Jesús pagó por mis pecados para recibir la vida eterna y ser hecho justo delante de Dios. Mi Señor y mi Dios. Dios. ¡Gracias!